Fuerte que Dios, me has hecho finete, caporal, ganadero, músico. Me dice la dicha de ser locutor y me has hecho feliz. Nosotros los finetes en esta noche no te pedimos favores imposibles. Solamente pintoramos, nos des el valor y la destreza para realizar nuestras juntas en cada uno de los seripeos donde arriesgamos la vida. El Señor Dios, mi querido Dios. Yo ya fuiste el guinete del apocalipsis en esta vida. Diga que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos.